A ver, vamos a cantarle un amiguito, ¿vale? Un amigo yo tengo, ay. Un amigo yo tengo, colega de cuatro patas Atrevido valiente y que no conoce el miedo Y el que vengo diciendo ni muerde ni te maltrata Es puro como la plata y compañero de un ciego Compañero de un ciego que marca su destino por el camino de lo seguro Caminando con él hasta que pueda ver más claro lo que os juro Porque el amigo que tengo para su dueño es tu corazón Lleva la vida viviendo con ese empeño de ser bastón Pa' que luego cuando vayan por la calle Y a de estos que detalle no lo pare ni un escalón De brillo fiel que no pide ni una pica Vive por él y se muere por ser su hija Porque mi amigo que voy a contarte a su amo lo quiere tanto Que siempre con él comparte risa y llanto Y es que mi amigo puedo jurarte tal como yo me lo toco Mi amigo es un gran amigo Y para su dueño ciego siempre ha sido Cumplida de su dozo Aplausos